Mire, lo que no se vale, lo que no de verdad puede ser posible y que no hay ninguna explicación que valga, que haya un recorte, que se esté luchando en contra de la corrupción, que la Secretaría de Hacienda esté manejando los dineros, esto sí es ignominioso, esto no puede suceder. Estamos hablando de niños, estamos hablando de niños que además de todo están sufriendo, que además del sufrimiento de tener cáncer, tienen un dolor innecesario y ese dolor es que no pueden tener tratamiento, la desesperación de los padres, muchos de ellos que vienen en una auténtica peregrinación de lugares de afuera, de la República Mexicana, bueno no de afuera, del interior de la República Mexicana y que finalmente llegan para que les digan que no hay, que no hay quimioterapia, que no pueden darles una esperanza, esto es ignominioso, es lo bueno, menos que podemos decir. Los problemas del sector salud, como le digo, siguen. Desde hace una semana, 200 pequeños atendidos en el Hospital 20 de Noviembre se quedaron sin quimios por falta de personal del área de química que se encarga de mezclar el medicamento. Familiares de los menores denunciaron que esto se debe a la negativa del gobierno federal para pagarle a los trabajadores de confianza y esto sí le digo, esto sí no se vale, esto no lo pueden dejar pasar y no importa si tienen otras cifras y no importa si es el recorte y no importa si los funcionarios se tienen que adecuar a la cuarta transformación. 200 niños que tienen cáncer, no los podemos dejar nada más así por una estupidez. Perdóneme, porque dejarlos sin tratamiento o alguien es un incompetente de primera o alguien es un necio, así que ojalá que esto se resuelva hoy, el día de hoy.